¿Empezamos? Buenos días a todos los asistentes virtualmente, a los compañeros de aquí de la Asociación, de asesores fiscales de la Comunidad Valenciana. Buenos días también a los amigos que nos acompañan que ahora quiero ir presentando. Bueno, lo que queremos hacer en este ratito es presentar una nueva iniciativa que tiene la asociación, nuestra asociación, que nos servirá para complementar o afianzar o incluso agrandar la formación que tanto necesitamos los asesores fiscales, que es la presentación del máster en asesoría fiscal, que como todos sabéis, nace de idea de todas las asociaciones, pero lo va, digamos, el tronco común va a ser la federación y así puede llegar a todo el territorio nacional y podemos llevarlo a cabo en condiciones muy positivas. Aquí quería decir que, bueno, que nosotros como asociación que pertenecemos afectar, pues vamos a tener unas condiciones económicas y de formación muy interesantes. Ahora presentará el director académico y nos hablará pormenorizadamente de cómo es el máster y cómo es la iniciativa y quiero decir que, bueno, que incumbe a las diez juntas de asociaciones que cubre a la federación. Está dirigido sobre todo a los asociados de las asociaciones, en concreto a la nuestra, de la comunidad valenciana, pero también a los empleados y o a estudiantes que puedan hacer prácticas con nosotros en los despachos. Quiero decir que también tenemos una colaboración especial en el máster, como es de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, que las personas que sean miembros de esa asociación también pueden participar del máster sin ningún tipo de problema. Nos hablarán de la plataforma que va a soportar todo esto, pero, bueno, es una idea que nace de la asociación para los asociados, como repito, y va a dirigir la federación. Es un máster en modo federación que cualquiera de nosotros puede hacerlo. Sabemos que el tema de la formación y el tema del trabajo a veces es complicado, se riñe muchas veces el tiempo porque no tenemos tiempo casi que para nada, pero, bueno, se ha intentado crear un calendario bastante factible, suave, para que podamos complementarlo. Y en la medida de lo posible, pues, al final, hacer un trabajo de fin de máster, obtener un título y eso que nos habilite para poder presentarnos a aquel que todo lo requiera, a la certificación que hoy es, la certificación que emite bajo el espectro de la ENAG, de la Empresa Nacional de Acreditación, que es el único organismo que ahora mismo, de alguna manera, está acreditando, reconociendo la profesión de asesor física. O sea, de alguna manera, es un hilo conductor entre la formación, la actualización de conocimientos, los autoexámenes y la certificación como reconocimiento a nuestra profesión. Yo, poco más puedo decir, el máster lo compone un elenco muy importante de profesores, un claustro de profesores de todo ámbito, de la administración pública, de las universidades y también del mundo de la empresa, así como asesores fiscales. Muchos de ellos es conocido por todos, por muchos de nosotros. Y realmente yo os invito a que aquel que lo considere oportuno haga el máster que comienza en septiembre y lo pruebe porque creemos que va a ser un complemento muy importante para la formación, para actualizar conocimiento tal y como está la situación actual de nuestro trabajo. Bueno, pues sin nada más, yo voy a presentar el director académico del máster, que es Javier Martín Fernández, él es catedrático de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid. Y también tengo que deciros, a aquellos que no fuisteis a la Asamblea, que Javier Martín Fernández es asociado de honor nuestro en el año 2022 y en septiembre lo volveremos a ver para darle ese honor. Así que, Javier, te cedo la palabra y nos cuentas en qué consiste esto del máster. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Ya que están asociados viéndonos, pues necesariamente agradecer ese nombramiento que me ha encantado. Porque, bueno, en definitiva, yo siempre que voy a Valencia, a los vuestros de la asociación, me siento, obviamente, como en casa, compartiendo con vosotros lo bueno y lo malo que tiene esta dichosa profesión. A lo mejor muchos de nosotros, si tuviéramos bastante años menos, nos hubiéramos dedicado a otra cosa, pero bueno, lo decidimos en su momento. Bueno, la idea del máster nace fundamentalmente en la última jornada que tuvo Valencia en el año pasado y la idea era básicamente que pudiéramos desarrollar una herramienta potente, un máster potente, pero adecuado a las necesidades de los despachos profesionales. Para ello, se ha diseñado un máster cuyo programa lo tendréis en la web que se va a la pública posiblemente la semana que viene y tenéis básicamente una serie de dominios que son fundamentales para cualquier técnico tributario o lo que va a ser oficial. Es decir, tenéis el sistema tenéis el derecho diputado general, el sistema diputado español, tenéis contabilidad y por último tenéis una serie de opciones administrativas, civiles, penales y mercantiles que son necesarias para conocer al objeto de poder desarrollar optimamente las actividades. ¿Qué es lo que persigue el máster? Pues para aquellos que tienen ya un nivel de práctica importante, pues hacen un reciclaje profusional y para aquellos que han terminado el grado y que quieren dedicarse a la autograficial, pues lógicamente tener la posibilidad de poder completar su formación. Básicamente, el máster, y eso es muy importante, es un máster online, totalmente online. No hay ningún tipo de seguimiento horario, no hay ningún tipo de obligación distintas las que voy a comentar ahora. En primer lugar, todas las semanas se va a... Vamos, todas las semanas se conformiera con el calendario del contribuyente para evitar los picos de trabajo, pues lo que se va a hacer es que el alumno va a recibir dentro de esa plataforma, una plataforma que además la ZETA lo ha pactado con el defebre, va a recibir una documentación del tema o los temas a tratar en esa semana, va a recibir un seminario web grabado, no más de media hora, por un profesor, por un profesor que... Y hablo un poco de los otros profesores, al cual ya se ha referido Luis, pues tenemos por un lado la parte, digamos, académica, que si todos los académicos se dedican, o tienen despacho profesional, o si no tienen despacho profesional, han realizado muchísimos dictámenes ya a lo largo de estos años. En segundo lugar, tenemos representantes del máximo nivel de la Agencia Tributaria y de la Dirección General de Tributos, Agencia Tributaria desde el Director General al Director General de Inspección, al Director de la Urbana, etcétera, desde el punto de vista de la Dirección General de Tributos a la gran mayoría de sus directores. Y por último, tenemos un colectivo profesional que lo que hemos hecho ha sido hacer una selección dentro de su colectivo profesional, pero de empresas de 1535, con la finalidad exclusivamente de que nos den su visión. No pretendemos en definitiva, sino que ellos empezaron, como muchos de vosotros, y por tanto, son personas que tienen ahora una visión diferente. Entonces, lo que se pretende a lo largo de esa selección de profesorados es que cada uno en un vídeo, en un seminario web, que se viene ahora, puedan dar las claves para que cualquiera de los alumnos puedan comenzar a preparar ese tema. El tema lo prepara el alumno cuando quiera y como quiera, y al final se le manda dentro de, antes de pasar a los temas siguientes, pues se le pasa una prueba de intento de autoconocción y que permite, por tanto, que el alumno haga un seguimiento de lo que ha aprendido y sepa exactamente si ha respondido bien o no ha respondido bien. ¿Para qué sirve, además, si se aprueba la autoconocción? Sirve para irse preparando el examen tipo test el examen final. Esa sí es una obligación del máster. Es decir, que hay que presentarse al examen final y obtener, lógicamente, el aprobado en ese examen final. En segundo lugar, hay otra obligación para aquellos alumnos que no puedan acreditar 100 horas de formación recibida. Esas 100 horas de formación recibida la pueden acreditar en los 5 años anteriores. Por tanto, si quieren esa formación, esa, perdón, esa experiencia, esa formación, experiencia, quieren esa experiencia durante 100 horas y la pueden acreditar, pues lógicamente no es necesario que realicen prácticas. Si tienen que realizar prácticas porque no tienen esa experiencia, ¿qué es lo que hace FETAP? Pues poner a disposición lógicamente de los alumnos lo que son los despachos profesionales para que puedan llevar a cabo las prácticas como becarios dentro del despacho profesional. Y en tercer lugar, que también se omiga y es un tema la combinadora académica o la jefa de estudios como he dicho a Luis de Marla, pues lógicamente que Rosa Galán hablará un poco de lo que es el trabajo de cine máster. Yo sobre el trabajo de cine máster lo quiero comentar muy brevemente es que hoy día dentro, aunque la mayoría de los colectivos de técnicos publicitarios de las sociedades fiscales son generalistas en el sentido que se dedican a todos los, toda la problemática de los impuestos que pueden afectar a un colectivo muy importante contribuyente, excepto que últimamente se está evaluando mucho en especialización. Pues bien, si esa persona concreta por su trabajo profesional está especializado en un sector concreto, por separaciones y moviliarias en vida cooperativa, no residentes, etc., puede perfectamente llevar todos sus conocimientos prácticos, lo puede llevar a ese trabajo fin y máster, pero de eso hablaba Rosa. Por tanto, son las únicas obligaciones, es decir, aprobarlo, pues al final, en segundo lugar, ya os digo, el tema de las prácticas, para que los fin y no las finas, y en tercer lugar, el trabajo fin y no. ¿qué virtualidad tiene este máster frente a otros que hay? Muchas. En primer lugar, se ha referido, me parece, Luis, al tema del precio. Es decir, ya se me dijo al tono, el coordinador de alumno, lo comentaba al final, es un precio lógicamente impatible. En segundo lugar, en segundo lugar, tiene una virtualidad adicional que nos permite ese reticlaje profesional y conocer, pero que conozca el alumno, no que conozcan dos demás, sino el alumno, exactamente que debilidad del cine dentro de su formación como técnico tributario de asocia fiscal. Y en tercer lugar, que es muy importante, ya lo ha dado a la entrada de Luis, la posibilidad de que aquel que culmine el máster pueda presentarse en el examen de asocia fiscal a la certificación de compra y de licita, la única, como comentaba también él, entidad acreditada por la entidad nacional de acreditación, pero además puede optar lógicamente a las técnicas que se da desde el punto de vista de contacto. Por tanto, creo que merece la pena este máster, es un esfuerzo, yo puedo garantizar que es un esfuerzo íntodo que han realizado las asociaciones y la propia federación, que no hay ningún tipo de máster como este, en cuanto a, no solamente el temario a seguir, la calidad de la documentación, la calidad del profesorado, sino que, además, es un máster que no vamos a hacer al alumno como muchos másteres online, que usted se lo prepara, yo soy un capsulo y usted se lo prepara, no, yo soy un capsulo, usted lo va a recibir periódicamente, pero este, usted va a tener un chat para resolver sus dudas, va a tener un profesor-tutor para el trabajo y demás y sin más, Rosa, cuando quieras. Buenos días a todos, bueno, yo voy a ser la que me encargue de las cuestiones académicas, no sé si en calidad de jefa, de coordinadora o de qué, buenos días a todos y nada, aporto en mi experiencia universitaria porque, bueno, soy profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense también de Derecho Tributario. Bueno, ya han dicho casi todo entre Luis y Javier, han contado lo más importante, pero bueno, aquí dejar constancia por un lado de que va a haber, independientemente de que el alumno se pueda autoorganizar tiempo y espacio para dedicarse a este trabajo o al estudio y a la resolución de los test y la preparación de ese examen final. Por supuesto, va a contar con una plataforma en la que va a tener unos foros de trabajo, unos foros de ayuda, va a haber unos coordinadores de cada uno de los dominios de la materia para resolver dudas, resolver cuestiones sin perjuicio incluso de generar el propio debate a través de esos foros entre los distintos alumnos que siempre es muy enriquecedor cuando se van exponiendo opiniones sobre determinados temas, etc. Y tal vez la parte más extraña o que pueda resultar más compleja, que creo que no, es ese trabajo de fin de máster, que se le dedicará un vídeo a explicar, a dar unas directrices de un poco la cuestión formal, de cómo presentarlo, también la cuestión primera de pensar qué tema quiero tratar, con qué contenido, con qué finalidad, etc. Y como digo, desde un punto de vista generalista, en algunos casos algunos lo decidirán así o desde un punto de vista, como ha dicho Javier, de un tema concreto que cualquiera os haya podido surgir en el en el en vuestro trabajo diario y que queráis profundizar de una manera científica investigadora con todas las salvedades porque también los de ciencias sociales investigamos aunque no sea en un laboratorio con una probeta y un virus. Pero podemos analizar desde distintas perspectivas determinadas situaciones que la normativa nos plantea y que creemos que merecen otra solución o merecen permitidme mis alumnos quieren siempre la respuesta a dos más dos y yo les digo que depende del dos y del otro dos y de en qué punto no esté en un dos y un dos pues no siempre es cuatro porque en derecho no es porque si todo fuese con una respuesta unívoca no habría juicio nadie discutiría no habría resoluciones de la Dirección General de Tributos que nos digan que eso no es así sino asado y tal o sea que pero bueno es un poco ese enfoque de reposo de analizar una situación con un poquito de perspectiva de como digo de todas las partes implicadas de todo el derecho aplicable etcétera etcétera y por eso ya veréis que en el calendario que se ha pensado que es todo lo flexible teniendo en cuenta las cargas de trabajo que podéis tener en los distintos despachos teniendo en cuenta como ha dicho Javier el calendario del contribuyente pues si se recomienda un poco un seguimiento más a lo largo de todo el tiempo con su tutor cada uno con un tutor asignado que un poco enfocará o dará opinión sobre el mejor enfoque para que ese trabajo llegue a un a mejor destino no se trata de un trabajo de investigación de 200 folios ni ninguna cosa de estas se trata de como digo elegir un tema analizar los puntos más importantes y plantearlo y eso también saber que hay que plantearlos ante un tribunal de manera oral no en mucho tiempo con lo cual hay que saber exponer escribir redactar de una manera clara concisa etcétera etcétera y saber destacar los puntos importantes creo que son unos objetivos que todo trabajo de este tipo plantea que es saber cuáles son los puntos vitales o importantes de esto pero ya daremos habrá un vídeo o habrá y habrá documentación de cómo hacer ese trabajo esa para que sea académico es verdad que no estamos en un máster oficial de los que imparten y que forman parte del currículum y te dan o sea del currículum de las universidades y que te dan un título firmado por el rey y todas estas cosas pero si es un un máster que nos hemos empeñado en que sea homologable completamente homologable por tanto tiene yo creo que tiene todas las ventajas de esos másteres oficiales y hemos quitado todas esas partes que son poco flexibles que exigen esos másteres para que efectivamente te den el título ese oficial y que en un momento dado quien sabe pueda ser perfectamente homologado a uno oficial por tanto tiene lo mejor de ambos mundos o al menos es lo que hemos intentado y ahí en eso pues he contado con la colaboración inestimable de Sergi como como hemos dicho en otras ocasiones nos hemos puesto en todas las posibles situaciones que se puedan producir pero probablemente habrá algunas que surjan personales que no que ni se nos hayan pasado por la cabeza pero estaremos aquí para resolver estas cuestiones tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista pues de la gestión día a día del alumnado y de todo esto yo creo que con eso he contestado o he planteado las dudas que puedan surgir con este tema en cualquier caso si luego las tenéis y yo creo que Sergi es el que os tiene que dar ya algunos ya los detalles de batalla ya el después de alguna explicación como la que habéis dado Luis, Javier y tú Rosa poco más queda por decir todo se gestionará como habéis comentado mediante la plataforma del Efebre a mí hay una cosita que me gustaría añadir que es que dentro de las actividades teórico prácticas que proponemos dentro del máster ya no solo en las mismas clases que tienen esta parte interactiva que sí que hemos tratado anteriormente además se habilitarán también en los foros ya no solo debates sino propias actividades por los profesores que darán respuestas en este caso responsables del dominio el máster debería estar habilitado para la semana que viene al 100% así que os enviaremos un correo con información y también con acceso total a la web y nos pondremos a vuestra disposición mediante correo electrónico para resolver vuestras dudas y seguir en contacto el precio que nos ha comentado previamente si han comentado lo competitivo que es y es totalmente cierto porque para asociados de la comunidad valenciana lo vamos a ofrecer a un precio de 1300 euros masiva pero vamos a sacar un precio especial la semana que viene al que podréis acceder hasta el 30 de junio como mínimo no sé si puedo añadir algo más Rosa, Javier creo que habéis explicado absolutamente todo a nivel académico perfecto y quedaremos pendientes de las preguntas y respuestas que puedan surgir para dar respuesta en el momento si te parece Luis abrimos un poco un turno de intervenciones por si acaso algunos de los que nos están oyendo o escuchando pues tienen dudas que es el momento vamos como ha dicho Sergio se le va a mandar se le va a mandar a todos un correo electrónico pero con independencia de eso cualquier duda que tengáis estamos a vuestra disposición creo creo que en el chat había un compañero que preguntaba el quién el quién puede acceder al máster Sergi la característica del alumno las características del máster me ha enfocado principalmente a personas que ya tengan un grado universitario sean estudiantes a día de hoy o trabajadores de las propias asociaciones y luego enfocado a personas que ya lleven un mínimo de cinco años en la profesión que son totalmente acreditables entiendo para la gran mayoría de asociados y al mismo tiempo poder acceder al temario que comentaba antes Javier y Rosa que al mismo tiempo también Lefebvre lo va a ofrecer totalmente actualizado dentro de toda la regularidad de documentación que vamos a llevar a nivel mensual y a nivel de todo el máster Lefebvre la va a ofrecer totalmente actualizado Lo que quede claro como ha dicho los tres requisitos para hacer un máster son o bien una experiencia profesional de cinco años o bien un título de edad entonces son los requisitos aquellos que lógicamente tengan un título de grado y no tengan experiencia profesional como comentaba en mi intervención pues le exigen que llevan o acreditar cien horas de formación que nos llegan lógicamente a esos cinco años o bien se dedican o bien se dedican las prácticas pero eso será posterior es decir como prerequisitos cinco años de experiencia profesional o título de edad exactamente está claro a ver si hay alguna aquí preguntan el examen final y el trabajo fin de máster ¿dónde se realiza? ¿online? Sí el examen será online con todos los requisitos que además se exige la entidad nacional de la acreditación que son los mismos que tiene la certificadora vamos los requisitos son de alguna manera los que tú por ejemplo que ya te certificaste sabes perfectamente que hay que seguir una serie de protocolos pero que no cuesta ningún tipo de trabajo en segundo lugar el trabajo fin de máster se expondrá antes el tribunal tu metabagosa también de forma online o sea no como decía las únicas obligaciones son el examen el trabajo fin de máster y completar las prácticas pero no hay otra obligación porque la gente con los máster se obsesiona mucho es cierto que en el máster habrá a lo mejor aparte de los seminarios web que los puede ver el alumno cuando una vez que lo refiero cuando consigue oportuno en su horario y su horario se lo permita va a haber una serie de va a haber a lo mejor tres o cuatro webinars como esta es decir que vamos a interactuar pues los directores del máster con los alumnos pero fuera de esas fuera de esas obligaciones uno se va adecuando el seguimiento del programa en función de sus posibilidades ahora pregunta Miguel si grado superior no valdría en este caso no pero si que se podrían acreditar los cinco años de experiencia lo que está claro sergi que las prácticas no son necesarias para un asesor fiscal en ejercicio o para un empleado de ese asesor fiscal no es necesario no lo son pero en todo caso las ponemos a disposición del alumno porque la posibilidad que está ahí de hacerlas quiero decir aquí hay otra pregunta si tengo pendiente la acreditación de los informes es compatible con el inventario si creo que se está refiriendo a que como nosotros estamos por el tema del complean con complean certifica dice que sí es compatible es perfectamente compatible porque lo que sí se ha hecho ha sido que el programa del máster se corresponde con el programa de la certificadora por tanto es exactamente igual que cuando finalizas el máster te puedas presentar el examen de la certificadora también te puedes presentar a todos las acreditaciones que tiene que tiene AECA entonces eso es una ventaja adicional que tiene este máster que es un seguimiento exactamente del programa idéntico al de los certificadores sin duda el hilo conductor idóneo sería hacer el máster y a continuación el examen de la acreditación sería el hilo correcto porque las preguntas que tanto de los test de autovaluación como las preguntas del examen final pues son siguen en el esquema de la certificadora por tanto permite en definitiva que vayan preparando las dos cosas conjuntamente Hay otra pregunta Seri ¿hay un tiempo determinado para hacerlo o cada uno puede llevar su ritmo? Cada uno puede llevar su ritmo es una autorregulación del estudio nosotros propondremos las actividades pero ellos mismos se seleccionarán en el momento en el que las hagan sí que habrá un control teniendo en cuenta la duración de nueve meses Claro dentro de eso por supuesto Este curso académico Lo que pasa es que si vamos con el dominio uno por ejemplo habrá como decía Javier habrá como unos checklists una autovaluación digamos si no lo veo en ese momento ya no lo veré más adelante ¿sí que lo tengo que ir cumpliendo o no? Sí que se podrá visualizar más adelante incluso las clases conforme se vayan subiendo serán Pero y la autovaluación Es en el test que se propone después de cada tema Lo importante es que el alumno va a recibir prácticamente cada semana va a recibir un seminario grabado yo digo no más de media hora va a recibir la documentación para preparar los temas y al final de esa semana recibe el test de autoconoccia Entonces esa documentación si por lo que sea esa semana el alumno como dice Chetty no puede lógicamente haber profundizado lo que hace automáticamente es que lo pueda hacer en un momento en un momento posterior Hombre nosotros lo que recomendamos tanto Rosa como yo como académico es que lógicamente el seguimiento lo haga el alumno de forma continuada porque todos sabemos que si en un momento determinado lo va a dejando lo va a dejando al final no lo hace Está hecho además para que se pueda hacer sin ningún tipo de problema son temas los temas que ha preparado el FEDRE como un grupo de expertos son temas que en un lenguaje muy claro muy sencillo y que permite profundizar en ello entonces sería conveniente lo posible que haga ese seguimiento pero si una semana no puede a un trabajo lo voy a dejar siguiente Quiero dejar claro que la plataforma técnica lo que es la tecnología el intangible que si que lo hace el FEDRE es un encargo de FETAP que por eso toda la plataforma es FETAP porque es una cuestión presupuestaria de economía de escala y es ad hoc o sea el FEDRE no tiene nada parecido esto es proceso para nosotros aquí dice si tienes menos de 5 años pero sigues trabajando como asesor tampoco verdad aquí yo le diría lo de las horas de formación previa ¿no Javier? Si vamos a ver si tiene trabajo como asesor pero menos de 5 años tendría que ver si tiene un título de grado si tiene un título de grado si puede cumplir los requisitos y puede acceder a un máster si no sería necesario que tuviera los 5 años es decir que es un prerequisito pero un prerequisito porque como decía Rosa de alguna manera hemos tenido en cuenta los requisitos que tienen los másteres oficiales entonces lo que hemos querido hacer es un café para todos porque definitiva el alumno que lo curse cumpla eso o bien 5 años o bien el título de grado si lógicamente no tiene título de grado pero tampoco tiene 5 años no podría cursar el máster vamos a ver podría cursar el máster lo que pasa es que no se le daría el título es decir sería una formación que tendría pero no podría bueno en ese caso tendríamos que ver valga la redundancia cada caso o sea que que lo solicite y se vería ver cuánto resta ¿no? aquí dice entonces una persona que ha terminado el grado y ha hecho prácticas en una asesoría podría hacerlo podría hacerlo perfectamente dado el requisito de grado y luego en caso de poder acreditar 100 horas de experiencia profesional en una asesoría también podría convalidar las prácticas luego el siguiente Sergio comenta si el contenido del máster estará ya disponible la semana que viene y efectivamente el lunes de la semana que viene la web estará disponible y estará totalmente a vuestra disposición del mismo modo que el equipo de coordinación del máster también bueno yo tampoco yo no lo he dicho pero todos los compañeros saben que bueno las asociaciones la nuestra también en particular hacemos una autoexigencia de cumplir una serie de horas de formación con carácter anual ¿no? que la tenemos fijada desde hace muchísimo tiempo en 40 en 40 horas de formación anuales este máster son de 60 créditos o sea este máster nosotros lo sumaríamos a las horas de formación que el asociado nuestro tendría ¿no? y sumaría sumaría para otra muchas cosas que sí que hemos incorporado porque por ejemplo tener acceso a determinadas plataformas de autoformación ¿no? o sea que el máster también suma horas de formación en APA eso sí que lo quería decir fantástico resaltar como adjetivo profesional o sea que el máster es un máster profesional dedicado a profesionales es un máster nuestro de la asociación y de las asociaciones pero no es cerrado es abierto ¿de acuerdo? está hecho para nuestra profesión pero es abierto a cualquiera de la calle de toda la nación de España a todo el mundo que quiera participar cumpliendo los requisitos puede participar pero es importante que sabemos que es nuestro lo que está pensando en nosotros en nuestra profesión y a ver si alguna vez se reconoce de otra manera se reconoce se reconoce mejor y eso es importante saber es un sello es un sello de la casa es un sello importante y ya aprovecho para agradecer hay que agradecer a Javier y a todo el equipo que tiene detrás que hay que nombrarlo Jesús Rodríguez Jaime Aneiros también amigos nuestros pues que que estén participando o sea es de agradecer es trabajo este uno remunerado pero es una ocupación muy digna y y y yo personalmente lo lo agradezco ¿no? porque es importante a ver más preguntitas bueno de momento no hay no no hay más no sé alguna cosa bueno he recalcado he dicho antes lo de AECA nosotros con AECA la federación y las asociaciones tenemos muy muy buena relación y hemos tratado que AECA sea como una asociación más y bueno es un organismo de un reconocido prestigio nacional estamos muy en el tema de la contabilidad son precursores y allá donde donde vayan bueno es un inestimable apoyo es que nos proporciona AECA divulgando el máster y nosotros vamos a tratar cualquier miembro de AECA como si fuera cualquier miembro de nuestra de nuestra asociación o sea el señor de AECA como colectivo profesional más está está ahí y es importante no sé si hay algún compañero que quiera levantar el micro aunque se ha dicho ya casi casi que todo la plataforma saldrá la web la semana la semana que viene la plataforma bueno está aquí Lourdes si quiere añadir algo a la plataforma bueno es la página web ahí la están construyendo entre todos si quiere dar unas pinceladas bueno no simplemente eso que confiamos en que la semana que viene ya esté disponible para todos podéis encontrar en la plataforma tanto la información del máster como el programa profesorado los requisitos y además una plantilla ya en la que podéis realizar la matrícula que se realizará todo de forma virtual incluyendo pues eso tenéis que aportar toda la documentación que acredite vuestra experiencia la formación en fin y todo será online o sea que confiamos que la semana que viene lunes, martes ya os la podamos ofrecer sí aquí han puesto un correo que es cierto sí ahora acabo de añadir el correo de información de la escuela y también a continuación comenta Elena cuándo empieza el curso el curso empezará en septiembre el 15 de septiembre aproximadamente empezará el curso pero de todas formas os enviaremos más información la próxima semana cuando tengamos todo habilitado los datos para acceder a la web qué plataforma es sí todo será a través de la asociación o sea como la asociación es parte todo se hace a través es FETAP pero toda la información cada asociación lo dirigiremos a los asociados y luego a partir de ahí básicamente el asociado estará dirigido en FETAP y ya está me permite si que se ha creado la escuela FETAP y entonces esta web digamos informativa de este máster y de los futuros que puedan haber de la escuela pues tiene su propia página web y la plataforma desde la que se desarrollará el máster que supongo que es la pregunta de Oscar es el Moodle pero está adaptada completamente a nosotros al máster y a la escuela FETAP que se entra a través de la página de la escuela a través de la página de la escuela exacto pero toda la información la información inicial Lourdes la dirigiremos nosotros la asociación y a partir de ahí exacto la asociación enviará todas las asociaciones harán llegar a todos sus miembros una información general de la puesta en marcha de esta página web y de toda la información del máster eso es Aquí pregunta ¿diplomado en ciencias empresariales? ¿Valdría como grado? Claro Sí, sí está reconocido como titulación universitaria por supuesto Sí La forma de pago habrá se pagará a todos como decía se realizará todo a través de la página web y entonces es indicando una tarjeta de crédito y entonces se podrá o abonar al contado o bien en dos plazos uno de ellos a la matrícula y el siguiente antes del 1 de diciembre o para el 1 de diciembre ¿Y si se hace tiene algún descuento? Corríqueme pero perdona Lourdes ¿Sí? Habrá el descuento ahora lo expliqué ahí el descuento No este curso lo importante también es que se pueda se pueda acoger a la funda También Importante comentarlo también ¿Cierto? Sí En la página web ya lo indica también pero esta gestión la tendrá que realizar el empresario directamente Sí Aquí ya la federación no interviene ni la escuela El precio era 1.300 para los asociados con el descuento por pronto pago ¿No? Habrá para matrículas que se realicen antes del 30 de junio hay un 10% de descuento Sobre los 1.300 Sobre los 1.300 El importe también para particulares personas que no estén vinculadas ni a ninguna asociación federada o a EICA o condiciones acuerdos especiales O empresas colaboradoras para ellos el precio son de 2.000 euros la matrícula y si lo realizan también antes del 30 de junio pues podrán gozar de ese descuento del 10% Me tenéis que me tenéis que perdonar Luis porque aquí tengo una ropa ahora a las 12 Encantado de estar con vosotros y bueno y espero que por parte de Valencia con lo que hacía muchísima gente muchísimos compañeros que se matriculen Muchas gracias a todos Dale Adiós Javier Adiós Javier Adiós Abrazo Bueno Pues bien ya hemos contestado muchas preguntas pero bueno todo era un poco hacer una presentación inicial porque llevamos llevamos llevan sobre todo Sergi, Lourdes todo el tema académico Rosa, Javier mucho tiempo trabajando se están grabando ya las presentaciones de los creo que son 30 o 40 profesores Sí y 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 cuando a tu pena un poco hacerlo llegar de alguna manera estamos en un tiempo un poco estamos que nosotros al final nunca se nunca sabemos cuál es el tiempo bueno para hacer las cosas porque nunca tenemos tiempo o sea que en algún momento hay que hacerlo por eso lo dejaremos grabado y tal pero bueno en la medida lo posible a través de las asociaciones o si alguien se pierde a través de la página de la federación siempre encontrará bueno y ahora el que no conozca a Sergi pues ahí está Sergi Garzón que es el coordinador de alumnos y de práctica y de práctica ahora comento una última pregunta Sergio que es si por cualquier motivo el examen no se superara se han habilitado dos convocatorias digamos que hay un examen y hay una recuperación del examen del mismo modo que con el trabajo de fin de máster se ha habilitado el mismo método entonces en caso de no superar las bueno esta era la pregunta imagino no es se trata solo de una única oportunidad de examen y poco más a ver perdona es que no me he entrado el examen es totalmente online ahora pregunta Elena sí del mismo modo que la presentación del trabajo de fin del máster y el seguimiento del mismo trabajo de fin de máster también será totalmente online ¿qué será? ¿se será tipo no sé Rosa tipo test o tipo ¿cómo será? la presentación la presentación de los trabajos de fin de máster suele consistir en una exposición breve y ante un tribunal una comisión que queda mejor que suele ser de tres profesores que pueden plantear alguna duda sobre alguno de los aspectos siempre antes esa comisión ha tenido acceso al trabajo y analiza esa que cumple con esos requisitos mínimos de bueno de contar las cosas de contar con una buena bibliografía etcétera etcétera es una videollamada ¿no Rosa? es una videollamada sí, sí, sí se hace algo que comenta Elena pregunta Sergio todo todo es igual perdón pero es de lunes a viernes porque aquí pone preguntas no, los fines de semana no trabajó nadie los fines de semana nadie los autónomos trabajáis todos perdón los alumnos podrán estudiar en fin de semana la plataforma estará totalmente habilitada pero desde el máster no subiremos actividades ni nada en fin de semana el calendario está planteado de otra forma del mismo modo que creo que vale la pena comentar creo que antes se ha comentado brevemente que los meses por ejemplo de octubre y enero que son meses mortíferos para los asesores hemos procurado liberarlos lo máximo posible dentro de lo que nos ha permitido el calendario para adaptarnos un poco al mundo de los despachos muy bien muy bien muy bien de todas formas yo creo que bueno hemos hablado bastante se han resultado dudas pero bueno todo lo que vaya surgiendo todo lo que vaya surgiendo estamos a disposición de lo que haga falta aquí lo importante es que los compañeros se animen yo os animo a que os apuntéis es otra aventura más es otra forma de formarse para algunos que a lo mejor tengan aquellos másteres de antaño y tal pues no deja de ser otro un revulsivo otro reconocimiento un autoexamen todos nosotros somos unos autodidactas empedernidos y ahí estamos y ahí estamos así que la idea es buena así que no sé Lourdes y damos por concluida la sesión supendo gracias Rosa por estar un minuto con nosotros ya te conocemos ya sé que ya sabemos quién es el que aprueba o suspende los exámenes encantado de haberte conocido encantada y a vuestra disposición para lo que necesitéis gracias a todos por vuestra participación y esperamos veros pronto pues nada adiós muy buenas adiós adiós a todos adiós adiós Gracias por ver el video.